Madre, vamos a encontrarnos Ahora que la ilusión se fue Cantar con el universo Ahora que te escucho bien Madre, gracias por tus regalos El fuego, el agua, el aire Y el amor Brilla el sol entre las piedras Sabes que mi canto es para vos Madre de todo, silencio y ruido Aquí me muero y empiezo a germinar Rabia, lamento, temor y frío Son el abono que hoy dejo acá Madre, por fin atardece mi herida Madre, por fin amanece mi voz Esta canción es una despedida Y abre los velos a mi corazón Baila la llama donde arde lo viejo Lloran las nubes su grito de unión Saltan las ranas en todos los charcos El arco iris sonríe al dolor Crece la vida en todas tus grietas Corren las aguas de nuestra pasión En la montaña los abuelos cantan Van de la mano la luna y el sol Madre, vamos a encontrarnos Ahora que la ilusión se fue Canta con el universo Ahora que te escucho bien Música ¡Qué muy afuera! Música ¡Tüeno! Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh